Música Dicen los expertos que sin la Ruta 66, esa mítica carretera que unía a Chicago con Los Ángeles, sería difícil entender hoy en día la música. Pues bien, aquí no tenemos esa ruta, pero sí la Banda Ruta 66, que ha querido ser la protagonista en la despedida del Festival Música con Gusto. Va a ser un recorrido muy reducido de lo que es Ruta 66, que es un panorama musical muy grande, pero hemos elegido unos temas los más emblemáticos de aquel viaje, de aquella carretera mítica. Vamos a escuchar sobre todo rock, bastante ritmo, también tenemos temas un poco medios tiempos para la gente que va a estar aquí un poco más sentada, que los disfrute un poco escuchando. Un festival en el que no solo se tiene que afinar el oído, sino también preparar el paladar. Bonapetit ha sido la encargada de amenizar los estómagos de los asistentes. En primer lugar vamos a disfrutar de un tartar de rape, aguacate, mango, con unas tortitas de maíz y reducción de grosella, que es el que os estoy mostrando. En segundo lugar disfrutaremos de un hojaldre con verduritas de temporada, jamón de bodega, queso cheddar y gouda, también regado con Pedro Ximénez. Y en tercer lugar, como no podría ser de otra manera, pues degustaremos uno de nuestros crepes más importantes o que más gustan a nuestros clientes, que es el crepe mutar, que es la harina de trigo sarraceno, con una mezcla de pollo asado, bacon crujiente, cebolla caramelizada y regado con una salsa de miel y mostaza. Pero no solo han podido comer mientras disfrutaban de la banda 66, también han disfrutado de la bebida que ha ofrecido la bodega Garciani. Vamos a preparar una degustación primero, que ha organizado la caja rural, con nuestro vermú, el vermú Garciani, que es un vermú aquí de Segovia, con un alberdejo, bueno, que un poco ya conoce todo el mundo, y luego vamos a hacer dos preparaciones, dos cócteles diferentes. Vamos a hacer primero uno que se le llama Mordemois, que lleva una combinación del vermú, luego lleva flor de saúco, lleva un majado de romero de aquí de Segovia, y le rompemos con un ginger ale, y es muy fresco, muy común, moscato, tiene unos dulces muy agradables. Y luego, para finalizar, vamos a hacer un poco, como ya más entrada a la noche, un, le llamamos Garciani Green, que lo que hacemos es un concentrado de hierbabuena, le dejamos reposar, y luego le añadimos en la base del vaso ese concentrado, le echamos una gotita de angostura, y ya le echamos casi todo del vermú. Entonces es como un vermujito, algo muy diferente y algo innovador. Unos cócteles que tienen que pegar con el otro ingrediente estrella de la noche, la música. Hemos buscado eso, al principio, un poco cata de lo que es el producto 100% del vermú, el segundo, algo un poco así, por dulce, un poco agradable, fresco, al principio de la tarde, y luego para romper, pues eso, el verano, la noche, la música, pues un mojito, un vermujito. Prácticamente puede maridar con cualquier bebida, porque es muy fresca, lleva fruta. En segundo lugar, hemos metido unas verduritas con un hojaldre, que bueno, pues lo mismo, prácticamente viste bien con cualquier bebida que le pongamos. Una quinta edición del festival que ha sido todo un éxito, y ha colgado el No hay entradas, los tres días de veladas. Hemos agotado las entradas de las tres veladas, el 11, el 18 y de hoy, y a la gente le gusta disfrutar de estos espacios tan bonitos, de la gastronomía y, sobre todo, de la buena música. Una música con mucho gusto que este año rompe con todos los esquemas hechos hasta el momento. Hemos querido romper un poco, de hecho vamos a sorprender a todos los que vienen, porque están acostumbrados o estamos acostumbrados a estilos musicales más tranquilos. Casi siempre en música con gusto solemos apostar por la música clásica, algún toquecito de jazz, pero no hemos apostado nunca por una velada de rock, por ejemplo, como va a ser esta. Entonces también nos apetecía mucho romper un poco el esquema de música con gusto. Y si tenemos música, comida y bebida, solo falta elegir el lugar idóneo. Sitios como el patio del Palacio de Quintanar, este jardín del Museo Esteban Vicente, o el otro día el patio de orden de la Academia de Artillería, pues son un auténtico lujo. Entonces yo creo que también influye mucho que los espacios son maravillosos. El sitio yo creo que está genial, ¿no? Un sitio, un espacio, todos los espacios abiertos a la gente. Y esta es una banda que le gusta crear mucha complicidad con la gente, ¿no? Entonces, bueno, aunque estén sentados, nos da igual. Esa energía va a fluir de cuerpo en cuerpo. Y es que la lección siempre lo dejó claro. Lo importante del viaje no es el destino, sino el propio camino. Cuidado, tú te reías al otro lado. Ahora que ríemos, te encerraron en el lugar. Te veo entre las ruinas, perdida en Madrid. Y ahora es el fin.